¿Qué es el proceso de gestión de los habitantes de los habitantes? Nosotros hace ya más de 10 años, acabamos de cumplir 10 años, un proceso en el cual se generaron normativas, leyes, que permitió que de alguna forma todos los habitantes tengan asegurado un prestador de salud, a través de un financiamiento equitativo, es decir, hay un mecanismo que es a través de la seguridad social, en el cual las personas hacen un aporte, proporcionar a sus ingresos, va del 4.5% al 8%, según el núcleo familiar, eso va a un Fondo Nacional de Salud, y el Fondo Nacional de Salud aporta a los prestadores algo así como una cápita, ajustada a sexo y edad, porque como todos sabemos, la atención de las personas mayores y los niños pequeños requieren más cuidados y generan más costos asistenciales. Así que, en realidad, tenemos más de 2 millones y medio de personas cubiertas por ese seguro de salud, y el resto, el resto de la población, se atiende con aportes de rentas generales, que de alguna forma complementa, de alguna forma, ese aporte al fondo a través del prestador público. Así que el 100% de los usuarios tienen cobertura universal. Y lo más interesante es que la canasta de prestaciones que pone, yo diría, en pie en la tierra, ¿no?, de lo que es el derecho a la salud, es taxativo, es decir, establece concretamente cuáles son cada uno de los componentes que tienen que estar asegurados en materia de atención integral, prevención, promoción, asistencia, rehabilitación, están claramente establecidos, de modo tal de que, bueno, los usuarios pueden elegir el prestador, pero tienen garantizado que cualquiera sea el que elijan, tienen aseguradas las prestaciones. Cuando uno habla del concepto de salud, tiene que siempre hacer referencia a los determinantes sociales, ¿verdad? Es decir, la salud no es un problema exclusivamente del sector salud, ¿verdad? Es decir, hay temas vinculados a las políticas públicas para resolver los temas de desigualdad social, de vulnerabilidad a determinadas poblaciones, de pobreza y indigencia, es decir, en realidad cualquier gobierno para fortalecer y dar sostenibilidad a las políticas de salud, en ese concepto integral del término, tiene que desarrollar un conjunto de políticas vinculadas justamente a lograr que nadie quede atrás, ¿no? haya sectores que por esos determinantes sociales tengan dificultades en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de servicios que de alguna manera los apoyen. Y, bueno, por lo tanto, hay una serie de políticas que se están desarrollando, ahora incluso hay una que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que es una política pública muy importante, que establece que, bueno, progresivamente todas aquellas personas que tengan en su núcleo, personas muy grandes, mayores, ¿verdad?, que tengan discapacitados o que tengan niños pequeños y que requieran de alguna forma que alguna persona como un cuidador las apoye para que de alguna manera puedan muchas veces trabajar o poderse dedicar mejor al cuidado de esa persona. Este Sistema Nacional de Cuidados se ha impulsado por esta administración del presidente Tabaré Vázquez como un componente más de una política pública vinculada a fortalecer, bueno, esa estrategia intersectorial que tiene que ver justamente de cómo proteger la salud integral en un concepto, reitero, amplio y abarcativo del mismo. Estamos muy esperanzados de que, bueno, logremos de alguna forma dar claras señales de que, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Tiene que ver justamente de cómo profundizar las políticas vinculadas a una serie de factores de riesgo que existen en la humanidad. Estamos hablando de tabaquismo, estamos hablando de alimentación saludable, estamos hablando del uso problemático del alcohol, estamos hablando de promover la actividad física y estos factores de riesgo están fuertemente vinculados a las patologías cardiovasculares, al cáncer, a la diabetes, a los trastornos respiratorios y mentales que es el centro de nuestra atención. Ustedes saben que en octubre último pasado hubo una actividad en Montevideo promovida justamente por el presidente Tabaré Vázquez al cual concurrió la Organización Mundial de la Salud y se generó a partir de ahí una especie de hoja de ruta creando una comisión de alto nivel en la cual participa Uruguay junto con Finlandia y Rusia y están trabajando justamente en cómo lograr un documento que dé claras señales de que hay apoyos políticos dentro de la Organización Mundial de la Salud para ahora en septiembre en Naciones Unidas dar un claro mensaje sobre qué compromisos se pueden desarrollar para seguir avanzando y dar claras señales de que hay voluntad en resolver algunos de estos problemas que tienen muchos años que tienen que ver con esos conjuntos de políticas públicas para trabajar en hacer formular de nuestros transmisibles. Estamos muy satisfechos porque nuestro país en el 2017 tuvo la tasa de mortalidad más baja de su historia. Estamos de alguna forma muy satisfechos al respecto y además también porque hemos disminuido lo que es el embarazo no intencional que tiene que ver con el embarazo adolescente que era un problema importante de salud pública y bueno, por segundo año consecutivo también hay una sostenida tendencia a la disminución del embarazo infantil. Así que estamos consolidando una serie de indicadores de la mortaña infantil disminución del embarazo adolescente disminución de la mortalidad materna justamente a partir de una serie de políticas vinculadas a trabajar con el embarazo no deseado a la interrupción voluntaria de embarazo es decir, una serie de políticas que concretamente los indicadores están demostrando que estamos en la línea correcta que vamos en el camino correcto y sobre el cual es el gran desafío justamente como mejorar las políticas como mejorar la calidad de esas políticas administrando bien los recursos de la población que es definitivamente para el cual todo esto está destinado.